Estoy seguro que te hacen muchas preguntas por respecto a este canal de Ediondito TV y es que hay una diversidad de contenido y justamente este que estás viendo es con enfoque ecológico este día vamos a realizar una mega jornada de limpieza que la hemos coordinado con diferentes personas altruistas que se preocupan por el medio ambiente y justamente acá donde me encuentro es un tiradero increíble de basura plástico, botellas, bolsas de todo tipo de basura y no hay una organización que se encargue de hacer la limpieza y sobre todo hacer conciencia en los habitantes de la zona ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que ahora te voy a hablar justamente porque el video me lo permite de mi banda de rock favorita Esta banda se llama Gaya Metal como lo está haciendo es una banda nacional santaneca de la cual estoy completamente enamorado de las líricas de sus canciones porque estos chicos si realmente trabajan el enfoque ecológico en sus letras Ya me contaste que la banda está integrada por Harold Flores, el vocalista y guitarra líder Jorge Barrientos, Jorge Barrientos en los teclados, el abuelo en el bajo, Stuart en la batería Cuenta con tres álbumes, el espíritu y tierra El segundo es la armonía de fuego y el tercero es el jardín de los descojos Nos come la misión, nos come el egoísmo y el vicio del poder Gaya Metal Gaya Metal no es una simple banda, Gaya Metal es cultura salvadoreña El vento empezó a surgir, el amor empezó a morir, el amor tiene que existir, para que hoy tu estés aquí Hay una canción especial que me encanta, que se titula Hechos de tierras Puedes escucharla y conocen la letra, es increíble porque deja bien en claro Como el ser humano empieza a acabar con la ecología y como el planeta tierra va muriendo poco a poco Como un valiente cazador Miro al cielo Y me sorprende tanta luz Y la armonía que hay en ello Esta es otra canción que me encanta de Gaya Metal Perla azul Habla sobre las humanidades, sobre la muerte, sobre el sistema y la evolución Como nos vamos esclavizando con la monotomía de los medios de comunicación, redes sociales Pero también como nos vamos olvidando de la esencia de lo que somos y de lo que deberíamos de ser hasta este día Y quizás yo seré un muerto en vida Y vendré a pedirte un gran favor Y vendré a pedirte un gran favor Su nombre se le atribuye a Gaya que significa el espíritu de la madre tierra o la madre tierra Y metal obviamente por el género musical al que pertenece De ahí sale el nombre Gaya Metal Y me encanta su logo Otro detalle artístico Donde está conformado por una tipografía Super super preciosa con estilo rockero Y el toque especial de la antorcha El juego simboliza vida Dentro de su logotipo Tienen la antorcha con una flama super super viva Significado especial de que Gaya somos todos La madre tierra nos necesita Y tenemos que hacer esa conciencia especial Y sobre todo tomar acciones Y no dejar los tiraderos de basura Como en los que estoy en estos momentos Gaya Metal ha sido una banda talonera De diferentes bandas internacionales importantes Como Rata Blanca, Mago de Oz, entre otras Ha participado en el Metal Fest En todas las ediciones hasta el 2021 Donde obviamente tuve la oportunidad de verlos tocar Es una sombra atada en lo etéreo Sus ojos son leyenda y misterio Es un espectro gastado y decaído Quiere tu piel para obtener el poder Es un iluso sueño prende el cielo Es un pulgor que ensobrece mis ojos Es un poder que no me hará mover Viene a por mí y ya no puedo ver También debo de mencionarte que ganaron El premio nacional a la cultura salvadoreña Es un gran logro para ellos Y sobre todo lo he celebrado Como un super fan de ellos El premio nacional a la cultura salvadoreña El premio nacional a la cultura salvadoreña Y es que te cuento un secreto Para que ellos viajen hasta cabañas Tienen que tardarse alrededor de dos horas Y el año pasado pues los invité a una rica sopita de gallina india Y ellos aceptaron con muchísimo cariño Acá te dejo las fotografías para que veas que no estoy mintiendo Soy muy amigo de ellos De verdad les mando un saludo muy especial Gracias Gaya por ser los mejores En cuanto a la conciencia ecológica en sus líricas Gracias por permitirme usar su música De verdad de corazón les digo Por ustedes hay muchas personas que se inspiran Y yo soy una en especial Cada vez que escucho su música Definitivamente nace y crea una inspiración única Este video es dedicado a ustedes Porque se lo merecen Se merecen el reconocimiento de su trabajo Pero sobre todo el respeto y el cariño De mi persona como super fan de ustedes De mi persona como super fan de ustedes Y yo soy una vez que quiere vivir Pero no encuentro un refugio Dijo que no quería subir A causa de su religión Por si un sueño es una ilusión Por si un sueño es una ilusión Vivir o morir Triste sonreír O veo la diferencia Cuanto es triste final Y un infierno más Es la lluvia Alcita Es la razón humana ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando el triste final de un invierno más es la lluvia nacida!